hola amigos cómo están estamos acá en un nuevo unboxing este unboxing es bien especial porque es lo que dejó julio estamos bien abrigaditos porque ustedes saben ha hecho harto frío pero el coleccionismo no para así que tengo esta cajita tiene algunas cositas que a ustedes les gustan tengo ahí abajo otra que no cae en la cajita pero vamos a ir sacando y explicando uno a uno a las cosas no olvides que antes de partir puedes suscribirte al canal hacerte miembro apoyar el canal comentando compartiendo este vídeo y dejándome un like vamos a la cajita bueno amigos aquí está la cajita esta cajita bien aporreada que tengo acá tiene varios tesoros que vamos a empezar a ver ahora así que la voy a correr para que voy a ir sacando de a poquito a mostrar son estos bonitos estos bonitos vasos de la promoción de méxico 86 vamos a irnos dejando que ruedan un poquito son un poquito por fiados los voy a poner así para que ustedes puedan apreciarlos estos vasitos salieron durante el mes de mayo de 1986 y se canjeaban raspando una especie de cancha de fútbol con distintos puntos donde tú podías canjear estos vasos que era uno por cada campeón del mundial hasta ese minuto sea aquí falta france perdón italia y uruguay y alemania esos eran seis vasos italia uruguay y alemania falta entonces como los canjeabas raspaba esta cancha de fútbol que te digo y podías unir dos partes la mitad del vaso la mitad de izquierda y la derecha y ahí podías ir a la botillería o al camión en realidad y cambiarla también habían unos una especie de morral pero de plástico que tenía la imagen de pique en la mascota del mundial así que están bien bonitos estos son iguales a los de la promoción de los cazafantasmas que había salido dos años antes pero estos son un poquito más grande seguramente en la imagen te voy a estar mostrando la fotografía de del vaso de los cazafantas mira y está por el reverso que dice en méxico 86 esto ya lo habíamos visto en un unboxing anterior este es un garfield de nestlé de 1989 este garfield se canjeaba con las tapitas de yogur de nestlé que en ese tiempo tenía niñogur que tenía los típicos flanes y gelatina y los yogures batidos estos tenían una ventosa para pegarlo en una ventana en un espejo y generalmente se encuentran pero algo desteñidos por el sol este está nuevito en su blister y ahí están los ocho modelos y estas son las revistas de los pitufos me conseguí estas tres revistas en la tiendita de mi amigo rodrigo velasque donde el chato para que lo busquen en instagram estas revistas salieron en 1983 y aprovecharon todo el boom que produjo la serie de los pitufos cuando la estrenó televisión nacional en marzo ese año estos estas revistas son muy similares a las que están saliendo ahora si se han fijado esta misma historia de los pitufos negros salió editada hace poquito por red horse pero las historietas que están saliendo ahora son una digamos que son idénticas a las originales de pello de los años 60 o fines de los 50 en cambio estas estaba dividida cada libro de pello lo dividieron en las historias correspondientes por ejemplo esta es de los pitufos negros y la que viene después se llama el ladrón de pitufos que corresponde a la revista número 2 pero en las ediciones de pello y en las de red horse de ahora corresponden a un solo libro y así eran aquí las separaron no más fueron más más hábiles y esta historia de los pitufos negros en particular en la serie animada se llaman los pitufos morados no negros y ahí está el auspicio del quick que ahora se llaman es quick y ahí está el ladrón de pitufos que es el número 2 también está el nacimiento de la pitufina que para los que no saben esta es la historia que dio origen a la película que salió hace unos pocos años de haber salido en 2018 por ahí que está hecha con CGI también la pitufina la hizo gargama con barro y esta revista traían una historieta alternativa que era esta el valle de los animales que contaba la historia de unos animales y todo también era como más seria los dibujos son impecables estos son los originales de pello no son hechos por temolo ni nada lo importante es que éstas tienen una traducción latinoamericana las que están saliendo ahora en red horse tienen la traducción hispana así que son súper bonitas esta revista no tengo claridad cuántas son creo que son cerca de 25 24 pero las últimas ya no tenían dibujo estilo viñeta así sino que tenían fotogramas de la serie fotos y tenían texto al lado entonces tú podías ir viendo y se veía lo mismo que tú veías en la tele pero no eran no eran basadas en los libros originales entonces y ahí les quitaron la numeración esta se la quitaron entonces hay uno como tendía a perderse un poquito así que están en súper buena condición está la número uno en la que más sufre siempre así que está súper bueno es lo voy a dejar ahí este lo reconocen esta es una nave espacial de los snicks la promoción de 1985 de coca-cola que ustedes pueden buscar el vídeo en mi canal y pueden buscar la reseña en el sitio web estas navecitas son súper buscadas como se pueden fijar tiene los colores de los snicks el naranjo el morado y el verde y el gris y ahora te estoy mostrando en pantalla el afiche que corresponde a la segunda mitad de la promoción a la segunda patita donde agregaron estas naves chiquititas y agregaron los playset las naves grandes estas naves son son alemanas en realidad creo que las hace una empresa que se llama bruden si no me equivoco si no te pongo la corrección ahí en texto pero estas navecitas es fácil encontrarla en otros colores como blanco azul y negro y él con la turbina naranja qué sé yo pero estas así con los colores en nicks que fueron las que se canjeaban acá en chile son súper escasas así que este es un súper tesoro que este me lo regaló mi prima jimena así que se lo agradezco enormemente esto lo habíamos visto la vez anterior cuando hice el unboxing de la donación que me hizo marisol ella me dio una libreta de esta promoción que es ponte en onda con estrés de 1990 que consistía esta promoción era en una serie de de maletitas carpetas y algunas libretas como éste un plástico alveolar así como como el cartón corrugado con esa celda y tú las armadas porque estas son como una especie de ensamble venían perdona y venían planas entonces tú las armaba y queda una esta es una lonchera donde voy a llegar la comida tiene el diseño de una foca arriba de un témpano de hielo escuchando radio está súper bonita los diseños que eran inviernos enteros pues con sus colores flúor y todo propios de ese tiempo es chiquitita eso sí debe medir unos 25 de ancho por unos 20 de alto está bien bonito miren estas figuritas que me están haciendo estas son de la gran recompensa copéc estas figuritas ya saben que se canjeaban echando benzina tú canjeabas te daban un coleccionador que era una especie de tríptico y te daban un sobre con láminas que eran editadas por salos de hecho acá atrás en la parte trasera tienen dicen ahí que se los y Salo. No sé si se debe apreciar bien chiquitito, pero a ver si puedo enfocar ahí. Eso ahí, ahí se aprecia, ¿ves? Dice Salo arriba de la esquina. Entonces, estas figuritas eran una pandilla de villanos liderada por Mr. Kill, donde tú tenías que capturarlo, y cada hoja correspondía un premio. Había ataris, bicicletas, dinero, plata, y era muy difícil porque evidentemente había una lámina clave por cada página. Entonces, había unos villanos que nunca salían, como Macanudo, Mr. Kill, había un computador, me acuerdo, que tampoco nunca salía. Y estos dieron pie a tres promociones más, o a dos más y tres en total. Estos monitos fueron ilustrados por Carlos Cárcamoluna, a quien ya tengo entrevistado para el canal y voy a preparar un capítulo especial con esta promoción que es súper recordada. La gran recompensa. Y ahora sí, la joya de la cajita. Vamos a ir ahí, 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 ahí están. ¿Se acuerdan? Los lápices porfiados de Pepsi. Mira, todavía funciona. Había tres modelos de Fido Dido correspondientes a 7up. Y había seis modelos de Pepsi que incluían a Diet Pepsi. está el árabe, eran varios idiomas este es de Arabia Saudita esta es la de Estados Unidos o la que vimos acá también en Chile esta es la China creo que existe una rusa y la otra creo que debe ser japonesa o turca, no sé, ahí no me acuerdo tendría que investigarlo pero estos lápices son súper buscados, miren, incluso está nuevo este, tiene el tapón a ver si ahí se enfoca el tapón que cubría y protegía la punta del bolígrafo está súper esta es una colección súper preciada súper buscada también por los coleccionistas de cositas de los 90 sobre todo hay gente que le gusta más coleccionar de los 90 y sobre todo Pepsi que fue muy activo en los 90 con sus vasos de vidrio después los vasos de plástico de Indiana Jones de ¿cómo se llama? tuvo vasos de vidrio los pica piedra los mismos de Fio Vido los Pepsi vasos musicales así que esa esta colección está impecable está nueva también está gracias a la tiendita de la casa en que yo crecí de mi amiga Marisol bueno amigos y eso fue el unboxing estuvo bien entretenido hubo harta variedad estuvimos en los 70 en los 80 y en los 90 así que espero les haya gustado el video vamos a ver si continúo haciendo este tipo de unboxing una vez al mes déjame ahí tu comentario a ver si te gusta este formato porque hay que ir explorando cosas no olvides que te puedes suscribir al canal ahora mismo ya pinche ese botón activa la campana y avísale a cualquier amigo de tu edad nostálgico que se suscriba también eso nos ayuda un montón para seguir creciendo también recuerda que te puedes hacer miembro del canal desde mil pesos eso nos ayuda también un montón eso es y espero te haya gustado este video y nos vemos en el próximo unboxing ¡Gracias! Chau!